Les llaman burriers, camellos o mulas. Son personas que un día fueron captadas para transportar droga de un país a otro en operaciones arriesgadas por las que podrían ganar hasta 12.000 euros o enfrentarse a años de prisión. Una práctica que ha acabado con los huesos en la cárcel de más de 2.000 ciudadanos españoles. El 30% se encuentra en prisiones europeas de Portugal, Italia o Francia. Pero el país con más españoles detenidos por drogas es Perú. Este país andino es buena muestra de la dureza que puede alcanzar un sistema penitenciario. Informe semanal ha viajado hasta allí y ha entrado en alguno de estos penales donde muchos españoles viven pagando peajes a las mafias carcelarias para mejorar sus condiciones de vida. Yo me llamo Antonio Hernández Demetrio, caí el 30 de junio del 2008, tenía 9 kilos y medio. Yo soy David Alfonso, ya, y yo también caí por cinco correa, ¿no? Me llamo María Rosa Galán Jiménez, llevo aquí dos años y dos meses. Me capturaron el 15 de mayo del 2010 con 3 kilos 600 gramos de cocaína. Llegué con mi hija de vacaciones, arriba, y aquí continúo. Llevo un año y todavía estoy pendiente de sentencia. Mi sentencia ha quedado en seis años con ocho meses. Quien se mete a este tipo de delitos termina en la prisión. Deberían pensarlo bien, las cárceles en el Perú no son las más cómodas. Sarita Colonia es la cárcel del municipio Callao. Tiene su nombre en honor a la patrona de los delincuentes. Aquí se internan a los burriers españoles que son detenidos en el aeropuerto. Hoy hay 53. 44 están procesados y 9 sentenciados. Es un penal de transición. Uno de los más duros de Perú. Soy Miguel. Llevo aquí hace tres meses. Me detuvieron en el aeropuerto Jorge Chávez el día 8 de septiembre a las 12 y media de la noche. Tanto yo como todos los españoles que estamos aquí nos han traído de carnaza. Porque mientras que en el aeropuerto pasan, digamos que te cogen a dos, pero pasan ocho. Entonces ya ese negocio no lo pierden. Ese negocio va para adelante. Luego de un kilo sacan dos. Bueno, imagínate, el kilo en España, pues tengo entendido que puede estar entre 38.000 euros el kilo. Miguel contactó con la mafia por internet. Le ofrecieron 11.000 euros. Casado, dos hijos y en trámite de divorcio no se lo pensó dos veces. Es la imagen de su detención por la policía del aeropuerto de Lima. ¿Sabes lo que está llevando su maleta? Ahora me acabo de enterar. Me cogieron con botes de mayonesa y jabón líquido. Y la cantidad, cuando la pesaron allí en la comisaría del aeropuerto, pesaba 5,290, 5 kilos 290 gramos. Afortunadamente me bajó bastante, me bajó con el segundo pesaje, cuando me sentenciaron, me bajó a 3,300, que es en lo que se me ha quedado la sentencia. En Sarita, Colonia, todo tiene un precio. Cuando un preso llega aquí, es recibido por los delegados o presos de confianza y comienza la extorsión. Aquí nada está libre de impuestos. Todos los funcionarios de instituciones penitenciarias conocen los pagos y bastantes participan de ello. Me pillaron el 24 de diciembre del 2010 en el aeropuerto Jorge Chávez con 11,800 kilos. Aquí te cobran por casi todo. Te cobran por la limpieza del pabellón, entrada al pabellón, entrada al ala del pabellón. ¿Qué más te cobran? Tenemos beneficios, talleres, también tenemos que pagar para pagar nuestros beneficios, para salir antes. Y luego ya depende, ya si quieres fumar, ya eso ya se va aparte. Ya si no quieres paila, quieres comer elegante, como se llama aquí, ya también hay más dinero. Abraham y Miguel trabajan en los talleres para poder redimir condena. Es la zona noble elegida por las autoridades para mostrar a los periodistas. Lo cierto es que a los presos trabajar aquí les cuesta 10 euros de su bolsillo. Vivir en la cárcel pagando los peajes a la mafia les sale por 400 euros al mes. Por las galerías de la prisión nos encontramos con la hermana Merche. Lleva 21 años visitando internos en los penales peruanos. No da cinco pasos antes de ser requerida por algún preso español. Todos le cuentan sus penas. Hoy los pasillos están vacíos. El recorrido de la cámara de informe semanal provoca una estampida. Por la noche se montan literas para tres personas y algunos comparten colchón en el suelo. Es el dos por uno de la cárcel. Esto les cuesta 200 euros. Este pabellón de mínima observación tiene capacidad para 80 internos y se hacinan cerca de mil. El patio dispone de chiringuito tras pago de licencia. La piedra de crack se vende por debajo de un euro y hasta el corte de pelo es de pago. Es verdad, lamentablemente que hay corrupción. Lo que pasa es que la cárcel es el último eslabón de una gran cadena de fracasos sociales. Y antes de llegar a la cárcel, primero pasan por la policía, después por la fiscalía, después por el Poder Judicial y llegan finalmente a la cárcel con una condena. Pérez Guadalupe, cuatro meses como presidente de instituciones penitenciarias, lleva 25 años de penal en penal trabajando en la pastoral carcelaria. Toda una condena perpetua para este doctor en sociología por la Universidad de Deusto. Es el elegido para depurar las cárceles de Perú. Guadalupe reconoce que hay 25.000 presos sin colchón, que la droga corre por las prisiones y que hay presos que fallecen víctimas de tuberculosis y el SIDA. Su primera medida, comprar 50.000 colchones y poner freno a las numerosas palizas. No puedo negar que haya habido en las gestiones anteriores ese tipo de cosas desde que yo he entrado. Aquí hay ciertos penales, inclusive de máxima seguridad, donde la Cruz Roja nos manifiesta que se acostumbraba a los bautizos. Entras a la prisión de máxima seguridad y te ponen ciertas normas. No son personales de confianza mío, sino que son 6.200 empleados que ya encontré en la institución. Y como digo, tenemos que trabajar con ellos, pero también tenemos que transformarlos a ellos. Tenemos que capacitarlos. Y los que no, hablando de manera directa y el que no sirve para trabajar en un penal, preferimos que se vaya, que trabaje en otro lado, pero que no contamine las cárceles nuestras. Penal de Santa Mónica en el municipio limeño de Chorrillos. Es una cárcel para mujeres. Hay mil internas cuando su capacidad es para 400. 23 españolas, una de ellas con su hijo. España es el país que más presas extranjeras aporta al censo penitenciario. Sus vidas se cruzan en el patio del penal. Todas están acusadas de tráfico ilícito de drogas. Sus historias similares con el mismo final, la cárcel. A media tarde el patio parece el de un colegio. Mucho bullicio, niños jugando y corrillos de mujeres. Las cabinas telefónicas entre rejas y la ropa tendida en las celdas delatan que no es ningún centro escolar. Margarita lleva 19 meses interna en este penal. Su precaria situación económica le llevó ante un amigo que le propuso hacer de burrea. Ahora su vida es como un sueño lleno de pesadillas. Son imágenes y sensaciones que no olvidaría nunca. Porque me acuerdo que me cachearon el cuerpo porque yo no llevaba la droga en la maleta. Lo llevaba, yo fui momificada de cintura para abajo. Llevaba placas en la barriga y en las piernas. Entonces me cachearon y me pincharon para ver, para hacer la prueba. Dio positivo y yo me sentí un poco como nerviosa. Entonces en el momento en que me cacheó el policía yo pensé, empieza el baile. La primera noche que yo llegué a prevención, yo soñé una pesadilla. Soñé que el avión se me iba y que no lo podía coger, no podía retornar. Entonces no me siento capaz sola de retornar a casa. Más bien preferiría que me acompañase. Porque siento como si no tuviera la fortaleza suficiente para decir, yo puedo, yo puedo, puedo cruzar ese aeropuerto y coger ese avión. Me cogieron en el aeropuerto Jorge Chávez con 9,990 kilos de cocaína. Es bastante duro el tramo hasta que llegas a la cárcel. Aparte que te dicen que aquí te van a pegar, que te van a matar, que te van a violar, que te asustan. Los mismos policías. Desde que te detienen en el aeropuerto hasta que llegas a Santa Mónica te quedas sin nada. Aparte de perder tu libertad, te quitan todo. Exactamente, inclusive hasta la maleta. O sea, la maleta se la lleva el abogado probablemente y no la ve más. Nosotros hemos visto casos en el penal de Santa Mónica de las chicas que están ahí, justamente en el caso de internas españolas, que han sido estafadas por abogados peruanos, inclusive robadas sus pertenencias. Jiménez Mayor nos atiende cuando lleva cuatro días en el cargo. Conoce los entresijos del problema, ya que hasta ahora era el viceministro de Justicia. Hemos recibido un sistema penitenciario caótico, sobre hacinado. El Perú está recibiendo en este momento mil presos mensuales. La capacidad de albergue del sistema penitenciario es de 28 mil personas y tenemos hoy día 52 mil presos. Lastimosamente la infraestructura carcelaria que tenemos no abastece a toda la población. Están en condiciones caóticas, digamos, y hay corrupción. Me llamo Carmen, llevo aquí, bueno, llevo el privado de libertad desde el día 13 de abril. Llegué con mi hija de vacaciones a Lima. Viene por 20 días y aquí continúo. Mis combatientes, por ejemplo, reconocen todas que han venido a buscar droga. Todas iban a cobrar, pero no estoy conforme con la ley, porque no tienen pruebas en contra de mía. Solo una maleta que han metido droga y que están reconociendo que no es mía, que me están utilizando. Una sentencia inculpatoria pudiera hacer perder a María del Carmen la tutela de su hija de siete años. Un centro de menores de Lima acoge ahora a la menor. Si hablamos de un aspecto real, es muy probable que ella sea sentenciada y es muy probable que su niña lo pierda por esta etapa de adopción, si es que no sería reclamada por familiares parte de que venga de su país. Preguntamos por el caso en el centro donde reside la niña. Se estudia un presunto delito de abandono dentro de un procedimiento de investigación tutelar. Si la madre es culpable, el juez puede dictar auto de abandono y comenzar un proceso de adopción. Si hay vínculos familiares, se entrega a la niña en primer lugar al consulado español. Dios no lo quiera, ¿no? Pero se complicarán las cosas. Yo pido su deparación, que vaya con su padre. Ella tiene su padre en España. Un día más se va a la tarde por el horizonte de Santa Mónica. La espera se hace eterna y se sueña con que las puertas se abran definitivamente para ellas. Ancón II es el paradigma de lo que las autoridades peruanas quieren para sus penales. Alta seguridad en sus cuatro módulos, tres pabillones y dos salas. Los presos son aislados para que la droga no corra por los interminables pasillos. Aquí se ha derivado a 400 presos extranjeros por tráfico de drogas. 200 son españoles, la mayoría burriers. A los dos días por ahí ya de coger y cargarme, ya, porque yo vine en momiado, ¿no? Eran cinco kilos. Me dijeron que venía por dos kilos y me metieron cinco, ya. Por esa parte también me engañaron, ¿no? Antonio y David son hijos conocidos del penal de Sarita Colonia. Ambos gitanos. Reconocen que su seguridad en Ancón II ha mejorado. Bueno, ¿a qué nivel? Pues que tú cogías entre tres o cuatro o cinco o seis y te inflaban. Sí, entre las supuestas disciplinas. Las supuestas disciplinas, ¿no? Sí, entre los encargados del pabellón. No podían ni dormir. Porque es que era complicada la cosa. Siempre había alguno que otro que tenías que dormir con un ojo abierto, ¿no? Porque si dejabas algo por... se lo llevaban. Mucho... es que estábamos en un pabellón donde había violadores, había rateros, ladrones, había de todo. Mezclado ahí, tráfico, entonces... Era una mezcla grande lo que había ahí, era una mezcla grande. Bueno, mira, estas son... Como verás, son realmente diferentes a los del Callao. Tienen sus literas acá, para poner sus cosas, ¿no? Aquí están ocho personas, ¿no? Sí, ocho personas. Ahí también de cuatro y de ocho. Aquí hay otras literas también, de la parte de acá. Ajá. Y aquí, mira, bueno, lo tienen ordenado, sus cosas aquí. ¿Y los cuadritos? Mira, de la Eti Guilbao. ¿Ustedes de la Eti? No, esto me lo han puesto queriendo, yo soy de la Resociación. En Ancondo se pueden visitar las celdas. Hay un orden, aunque sean compartidas por ocho internos. En Sarita, Colonia, eso es impensable. Pero un penal es un penal y siempre aparece alguien fuera del guión. Vamos a ver, yo llevo, yo tengo una sentencia de cuatro años, de cuatro años, entre el 9 de abril del 2007 y el 9 de abril del 2011 he cumplido mi sentencia. Y estoy todavía, llevo ocho meses y cuatro días de más. Hay mucha soledad, es como este desierto que estamos viviendo ahora, ¿no? Y ellos sufren mucha soledad, sobre todo los extranjeros, porque los peruanos pues tienen dos o tres veces a la semana que viene su familia y les ven, pero los extranjeros no. Entonces la soledad es muy fuerte, muy fuerte, ¿no? Dentro de los penales también. La soledad comienza en todos los casos con un viaje a Perú. Hoy es día de alto riesgo en el aeropuerto Jorge Chávez de Lima. Hay hasta 12 vuelos con rutas que llegan a España. Es el tránsito del Burrier y la policía antidroga del aeropuerto se despliega por la zona de facturación. El chequeo de los pasaportes es una primera toma de temperatura para conocerse la persona que se asidua en sus visitas a Perú. La unidad de caninos trabaja de estajo con los premios del embarque. Lo que se busca aquí es cocaína camuflada en el doble fondo de las maletas. El año pasado 49 españoles desfilaron por estas dependencias donde ya se hace el primer pesaje y se coteja que la pasta blanca es coca. El ingenio del Burrier queda al descubierto aquí. Todas las trampas son pocas. Maletas camufladas, droga impregnada en ropa, dentro de latas y personas embomeadas en cocaína. La modalidad más arriesgada, los que se tragan la droga. Se les denomina ingestados. Hay un caso curioso. Tenemos a un detenido que ya tiene casi siete días y está evacuando muy lentamente. Creo que él, inicialmente teníamos la información que tenía como 47 productos dentro de su organismo, pero hasta hace tres días creo que había evacuado algo de 29 y estábamos preocupados porque si transcurre mucho tiempo habría que intervenirlo quirúrgicamente por su seguridad, por su salud. Queríamos aprovechar hoy para hacerle conocer a la ciudadanía del trabajo... El general Hurtado presenta a la prensa el último alijo de droga decomisado por su unidad. El clorhidrato y la pasta de coca se exponen en plena calle para que sea visto por cualquier ciudadano. Las cajas se amontonan y se hace una prueba de calidad in situ. En el aeropuerto el año pasado se requisaron 1.300 kilos de cocaína y derivados. Los detenidos son trasladados a la corte penal donde se estudia su caso y donde generalmente se decreta ingreso en prisión. Que el asunto no es tan fácil de decirle vaya a Perú para que traiga usted una maleta cargada de pasta básica, de clorhidrato o de la droga que sea, vaya que usted va a ganarse unos 5.000, 10.000 dólares. Eso no es tan fácil. Que quien se mete a este tipo de delitos termina en la prisión y en esas condiciones totalmente desagradables y yo le pudiera decir hasta en condiciones inhumanas porque todo el día no son más que llanto, lloran y están prendidos del teléfono, que mamá, que papá, que hermano. La salida en libertad tampoco es común interno, se la supone. Ahora se enfrenta a un pago por responsabilidad civil y a la burocracia que se alarga unos ocho meses. Lima es una ciudad rodeada de peligros y los Murrier buscan refugio. Diego está en esa situación. Ahora vive en la casa de acogida de la hermana Merche, quien le pide paciencia. Recuerda el caso de Carlos, que vino a Perú, vino a llevar droga, vino con su madre, entonces le escogieron al aeropuerto, asumió como madre el problema de su hijo, pero ella no sabía nada de nada y ha estado 18 meses en el penal, como sabes. Las mafias rondan los lugares por donde se mueven los Murriers españoles. Saben que no tienen dinero y que deben esperar mucho tiempo para volver a España. La propuesta es salir del país con pasaporte falso y cargados de droga una vez más. Ellos saben que vienen todos aquí a la zona esta y aquí es donde los captan, en cualquier sitio de Perú, porque estamos marcados, nos ven, ya nos ven con ansiedad de irnos a nuestro país, porque no tenemos medios para sobrevivir y los que ahí están tirados en la calle, y claro, los ven tirados en la calle y enseguida les ofrecen. Les ofrecen para vender aquí mismo en el país. Les ofrecen material para que vendan aquí. Y si no caen presos aquí porque están vendiendo material, caen o en Bolivia, o en Ecuador, o en Argentina, o en cualquier país de Estados Unidos de América. La travesía del burriero camello por encargo se limita a caer en prisión. Pocos son los que coronan, como se dice en la jerga carcelaria. Llegaron para aliviar sus bolsillos y terminan siendo una carga familiar. ¡Felices fiestas, familia! ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Y a mis niños que los quiero muchísimo! ¡Sana, te amo! ¡Estamos bien, estamos bien! ¡Un beso, Marta! ¡Nos vemos pronto! ¡Dale un beso a mi hijo, sana! ¡Comeros un buen jamón ibérico de mi parte! ¡No, no, no, no! ¿Espera que el burriero acabo de ir a España a ver? Un poquito a ver.